Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción, os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a tiros imposibles que se han hecho en 2020, además son tiros muy recientes, así que seguramente no hayáis visto la gran mayoría de jugadas, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a alucinar con esos tiros, let's go. Y vamos a hecho chicos y chicas, vamos a empezar con este vídeo que como siempre espero que reventéis al like si os gusta este tipo de reaccionando, sobre todo para estar atento a las locuras que hacen los jugadores profesionales en competición como lo que acaba de hacer Twitch, que esto me parece una auténtica santa barbaridad. ¿En qué momento se te pasa por la cabeza, 14 de vida, soltar ese tiro a través del scout? Es que fijaros, no hay ni hueco ni nada, o sea, es como, pues bueno. O sea, vosotros veis esto en una partida, yo el botón de reporte lo tendría ahí, no sabría qué hacer. Vamos a ver lo que pasa ahora. Bueno, Madden consiguió la primera kill, está en el equipo de Gonsen, contra Nome, North, KPG Mini. ¿Eso qué es? KPG Mini. ¿Eso lo han puesto nuevo? ¿Es un sponsor? ¿Se puede matar así? O sea, yo pensaba que eso no era Walvan, o que quitaba mucho de daño, pero si la... Hostia puta, nos habría decidos, eh. Hostias, menos mal que le han parado, que si no se hacía el puto destrozo. Aved contra Crazy. Aved a eso no le conozco. Son polacos, parece. Adoro este tipo de vídeos, adoro este tipo de vídeos, porque es que me dan ganas de... ¿Pero cómo puede meter ese tiro, por favor? ¿Hay repetición? Es que encima no es que meta un tiro con mira, sino que ha metido un jumpsuit nosco. ¿Imaginaron la cara del otro? Hay repetición, eh. Por favor. Y el otro saltando encima. Saltando el otro, tío. Ponme 20 repeticiones de eso, por favor. Menuda auténtica bestialidad. Y ahora seguimos. De dos contra... Ah, este clip sí lo he visto yo. Este es el flick de Kenny S. Fijaros lo que hace ahora. ¡Toma! Es absurdo, tío. Y es que encima va corriendo porque está efusando, pero vamos. Como un auténtico león. Kenny, su muñeca... No sé si se la ha roto ya cinco veces, porque mete cada flicker. Mete cada flicker, tío. Es que mira, eh. Bueno, ahí mata uno bien por ti, Kenny. Pero es que esto es absurdo, tío. Es absurdo. Gracias a Dios que no había metido la mira, eh. Gracias a Dios que no había metido la mira. ¿Otro de Kenny? Lo vamos a ver, ¿no? Será la atravesada por la derecha. Es que me la juego. Ah, pues no. Pues no. Ya no, lo dice hasta la cáster. Hasta lo dice Pansy, que es una crack. Dices, ha roto la muñeca el cabrón. Vamos a ver, dos AVP's contra una K5. Oh, no, 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 no. Hace el salto, que es más complicado que le den. Porque fijaros, eh, se le veía muy poquito. Es de simple, bueno. Es el mejor jugador del mundo que quiero que te cuente, ¿no? ¿Dónde está esa bomba? A ver, Amanek parece. A ver, este es el primero. Pues no sé quién es. ¿Kadian? ¿Kenny? ¿Quién hace la jugada, por Dios? ¿No? ¿Atravesando a lo mejor? Ahí lo tienes. Mata al que estaba plantando, chicos y chicas. Fijaros la cara de heroic. Ese era prácticamente partido. Ese era el 14 a 10 en el marcador. O sea, Dios, Amanek, no sé si heroic. Creo que heroic. Me suena que se dio este partido, si no me equivoco. Es que fijaros, eh. O sea, sabía que estaba plantando en D4. Y fijaros. Toma. Es que creo que estaba 100 de vida, ¿no? Igualmente, según han dicho los casters, no le estaba a tiempo. Así que bueno. Dentro de la espectacularidad que ha sido la jugada. Tampoco hubiera sido muy relevante si hubiera fallado. Hostia puta steel. Hostia puta steel. Ya sé por qué se ha ido a Valorant. Jesús, bendito marijo. Se ha explicado que le han metido. Es Artarik. El creador de contenido de locos. Breezy needs a quick kill. He needs a quick double. Y he closed the map through the wall. Está bien, Breezy. Está bien. Soltando una balita para hacerlo espectacular. Bien, bien, de Vilgenius. Que por cierto, Vilgenius creo que es el top 1 del mundo. Bueno, ayer me extraña, pero vi que era el top 1. A lo mejor es en el NA o del mundo. Ya me diréis en los comentarios. Toma. Ahora va a ser locas, casas. Ese Golden Crack. Le da tiempo, ¿no? No, no le da tiempo. No le da tiempo porque no tiene kit, como han dicho. Pues nada, JW. Lo siento. Ah, sí, sí le da, sí le da. Ah, bueno. Sí tenía el kit, pero no le daba. Sí, así JW. El Marijob. Hay que repasar por ART. Ya sabéis que ese tío es una auténtica bestia. Si habéis visto el vídeo de reaccionando a jugador más agresivo de Counter, lo de ART es de locos. Y bueno, y el Leeds le hace eso. El Leeds le hace a David y eso. Y ese vídeo os encantó. Furia, uno de los equipos más divertidos con muchísima diferencia. Por cierto, no sé si lo sabéis. La SL y Dreamhack se han unido en uno. Se llama ahora SL algo. No me acuerdo exactamente el nombre, pero se han unido. Ah, bueno. Chris J con el Scout haciendo cosas de Chris J. Cuatro cascos, chicos y chicas. Pero es que la kill que hace en Scythe me parece de putos locos. Vale, como es ahí, Dreamhack, por cierto, jugador nuevo de Liquidhack, ya que Nitro está en Valorant ahora. Vale, muy bien el traje, Dreamhack. Tremendo. ¿Qué os está pareciendo Liquidhack con el nuevo integrante? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Está buen ardo, eh. Fijaros lo que ha hecho. Pim, pim. Primero se ha hecho... O sea, a pesar de que tenía el del medio, la ha hecho muy bien, la ha hecho muy bien. Mira, sonriendo diciendo, pues me acaba de sacar la tula. Ah, esto creo que da una locura. Esto me suena de algo. Fijaros, fijaros en el flick. Toma. Esto es una de las cosas más bestias que he visto en todo 2020. Es muy, muy, muy heavy el tiro que le mete. Muy loco. Qué flipar. Este equipo turco, por cierto, me da muy, muy buena... O sea, me mola. Eso es absurdo de Imor. Es muy, muy absurdo. Me da muy buen feeling. Yo creo que pueden llegar lejos. El roster, por lo menos, se fue en ardo. A ver, a core. Ah, se ha hecho el desait, ¿no? Sí, se ha hecho el desait y no sé si se han enterado. Vale, se lo hace. Vamos a ver, Kenny. Uy, 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 uy. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Tremendo cabrón el Kenny con los wallbangs. De hecho, hay un vídeo que si queréis podemos reaccionar, que es Kenny y los wallbangs. Si veo que me lo pedís mucho en los comentarios y si este vídeo lo reventáis a likes, hacemos un vídeo de esto. ¿Eso es un wallbang? ¿Perdona lo de antes era un wallbang? ¿Se puede hacer wallbang a...? Yo estoy flipando, eh. Chavales, eso lo sabíais. A ver quién le mete la bala a quién. Ahí lo tenemos, ahí. Uno de los mejores wallbangs del mundo. Hostia puta, me he quedado rayadísimo con el wallbang de barbacoa, eh. ¿Alguno de vosotros sabía esto? Yo nunca lo he visto. No le ha salido, pero tengo curiosidad, eh. A ver si alguno de vosotros me decís. Si lo habéis intentado alguna vez, o si será, o simplemente así, pero se le va la olla. No, no, si lo haces por algo, ¿no? Vale, creo que está en la última jugada, sí. Veo que ya se está acabando el vídeo. Pues ahí lo tenemos, Nico. Ahí lo tenemos, que por cierto, como sabéis, Nico supuestamente va a acabar en G2. Sería una auténtica locura. Y desde luego que me encantaría verle. Pues nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que lo hacen que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.